Estamos muy contentos porque vamos a implementar este nuevo programa de salud y de atención en la calle con 40 nuevas ambulancias que el Estado Carabobo va a recibir gracias al apoyo que nos está dando el Presidente de la República porque fue una petición que se le hizo hace varios meses y el Presidente, bueno, apoyando todas las cosas que se requieren para Carabobo ha dado este increíble apoyo. Ya empezó a llegar el primer grupo de patrullas que estamos formateando para seguirle dando apoyo a toda la población carabobeña para seguir contando con el equipamiento, con la tecnología, con las herramientas necesarias para darle tranquilidad, para darle paz al Estado Carabobo.